Dime besos que tengo metido y quiero Oye, ¿qué es lo que te voy a decir? Yo quiero que me des un poquito más de ti Otro chip, por favor, yo quiero probar más de tu control Qué rico, qué sabroso es Mamita linda, tú te ves muy bien Cómo muero por dentro de una partida Cómo muero cuando vacila Tú, es que tú estás muy buena Es que tú estás muy buena Tú me tienes ando vuelta Como un loco, me tienes loco en el abismo de tus caderas, amor Y yo quisiera tanto tenerte a mi lado Dame besos que tengo metido y quiero 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 Y quiero ser el primero Y quiero ser el primero, te juro no como cuento Me sirve a buscarme la mía Que la quiero caliente y no fría Que calientes mejor la comida Y por eso para cocina me voy Con la muchachita de hoy Y la cosa se me puso buena Y ahora mucho más con ella Y ahora mucho más con ella Y la chica de la esquina Me enseñó como camina Y esa muerte en vida Cuando me ven comiendo gallina Y eso es rojo, mano Dame besos que tengo metido y quiero Dame besos que tengo metido y quiero Dale para allá Dale para allá Dame de eso que tengo apetito